¿Qué es lo que ha dicho el consejero de Industria? Es bastante previsible todo lo que ha dicho el consejero de Industria. No hay ningún anuncio que nos permita ser mucho más optimistas de lo que éramos antes de que empezara este pleno. Apenas esa noticia de que van a impulsar un plan industrial que desde Ciudadanos acogemos. Para que un plan funcione tiene que tener unos objetivos muy claros, tiene que tener una dotación económica adecuada. Nosotros además vamos a exigir que ese plan esté en marcha a comienzos del año que viene. Que en su elaboración participen todos los actores sociales, políticos, institucionales y por supuesto empresariales que están implicados. Es evidente que desde el año 2008 hasta ahora mismo el valor añadido bruto, que es uno de los indicadores que se usa para ver cómo es la producción y el valor de la producción industrial, ha caído nada menos que entre 4 y 5 puntos. Ha pasado del 24% al 19%, lo que es la aportación de la industria al valor añadido bruto de Asturias. Nosotros en concreto vamos a pedir al gobierno que se identifique claramente qué se ha conseguido y sobre todo qué no se ha conseguido. Nosotros hemos visto que hay dos apartados, el de salud y el de agroganadería, dentro de esos sectores que tenían especial potencial, en los cuales apenas se ha avanzado. Vamos a proponer dentro de nuestras propuestas de resolución un clúster de empresas de economía circular. Es una de las medidas que llevaremos mañana y otra de las medidas que propondremos para su apoyo a los demás grupos de la Cámara será un plan de suelo industrial. Asturias tiene mucho suelo industrial pero muy poco comercializado, muy en desuso. Esto es prácticamente un gran cultivo de plumero de la pampa y nosotros creemos que hay que poner en marcha medidas ya mucho más concretas y mucho más proactivas para poder comercializarlo, vinculado a esa oficina de atracción de inversiones que desde Ciudadanos propusimos y trajimos a esta Cámara y el gobierno incluyó, de la cual nos sentimos satisfechos. ¿Satisfechos?